En realidad queda cerca de la torre Eiffel, y enfrente de una estación de metro y algunos comercios, sin embargo, en mi caso, ello no es suficiente, dado que las instalaciones del hotel no me gustaron, me parecieron muy viejas, los tapetes sucios le daban un aspecto que no le favorecía mucho, la habitación pequeña. La habitación es muy pequeña para el precio. Nunca nos funcionó el wifi y el personal del hotel no hizo nada por ayudarnos con la conexión. Nos ofrecieron el transfer al aeropuerto, nos cobraron una seña y luego al retirarnos pagamos la diferencia con tarjeta. Cuando llegó el transfer nos decía que la diferencia se la teníamos que pagar a el Enevo, y el recepcionista no se quería hacer cargo nos decía que se la paguemos al conductor del transfer también. El desayuno podría ser mucho mejor. Es bastante pobre, el horario es hasta las 10 pero nos pasó que eran las 9, y nos decían que ya no había más pan o más dulces. Al insistir, salía más pan o más dulces. A otros pasajeros les pasó lo mismo. Su ubicación. Se puede llegar con el metro desde el aeropuerto Charles de Gaulle sin problema alguno, se puede ir a todos lados sin problema alguno desde el hotel. Leticia la recepcionista una divina, habla espectacular español te indica todo a la perfección y es súper atenta. Las camas había que rehacerlas todos los días. Solo ponen los cobertores sobre LS sabanas. No las hacían. Dejamos colgadas LS toalls para ahorrar agua, y nunca supino si las mezclaban usados o las cambiaban porque LS dejaban en una repisa como si las hubiesen cambiado. Avisamos.